Navidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad El niño de Belén Nos trae la salvación Con júbilos sin paz En toda la canción Yo te amo mi Jesús A ti te cantaré En este día tan feliz Me regocijaré Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Campanas portugués Resuenan sin cesar Proclaman con placer Que hoy es Navidad Los niños que aquí están No dejan de cantar Este día de amor Y buena voluntad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Navidad, Navidad Navidad y felicidad DJ Ismaelito